A ver, comenzando, bienvenido a esta nueva etapa de 90. A ver, quiero contarles varias cuestiones vinculadas con el tema de Enzo Pérez. Para mí se termina yendo de River porque estaba... Nunca tuvo química con el entrenador, nunca hubo una química entre ellos y además porque hubo un desgaste con la dirigencia. Yo sé que hubo charlas por los premios de la Copa Libertadores del año pasado que dejaron algún que otro resquemor y que de hecho lo llevaron a Enzo Pérez aproximadamente en abril del año pasado cuando estaba todo listo para que él le pusiera la firma de la renovación, aquel en aquel momento dijera esperen un poquito, voy a definir a fin de año si sigo en River o no. Bueno, eso tuvo que ver con las disputas que hubo, con las discusiones que hubo por el tema premios en la Copa Libertadores de América. De alguna manera, y a juzgar por lo que terminó ocurriendo, terminó siendo la crónica de un final anunciado, el tema de la despedida de Enzo Pérez y sí, te ratifico esto que vos decías porque yo estaba en el campo de juego el día de la final del trofeo de campeones con Central y no saludó ni a Demichelis, ni a Pinola, ni a Lux cuando salió Enzo Pérez. Después, al resto, lo saludó a todos. Te digo, fue incómodo. Qué bravo. Hasta para los que no estábamos ahí. Fue incómodo. Tremendo. Demichelis se quedó quieto, no fue a brazo, se quedó quieto. Bien, para mí, Pinola ahí al lado y Lux creo que estaba sentado, me parece. Estoy tratando de recordar aquel momento. Y saludó, no es que nos saluda, ha saludado a uno nomás. De verdad, casi me saluda a mí que estaba arriba. O sea, saludó a todo el mundo. Está en ese momento. Alcanza pelotas. Es como que te sirven en una fiesta. Es bravo. Fue un momento bravo. Incómodo. Incómodo. Sí, incómodo. Bueno, señor, River juega el domingo. River el domingo. Argentino. Lindo partido. El domingo contra argentinos. Y hay muchas novedades, Seba, para compartir. A ver, voy con títulos puntuales. ¿Está recuperado el campo? A River le acaban de ofrecer. ¿Está recuperado el terreno? Perdóneme, ahora me dice. Sí. ¿Está recuperado el terreno? Sí. Bueno. Está recuperado el terreno. Está mínimo ocho puntos. Si lo ves, luce perfecto. Me dicen que todavía le falta un poquitito para estar a la perfección. Pero después de los recitales quedó muy, pero muy bien con los trabajos que hicieron a fin de año. Y en estos primeros días de 2024. Me meto con el tema refuerzos, Seba. A River hace un ratito nada más le acaban de ofrecer nuevamente a Agustín Santana. ¿Quién es Santana? Es el uruguayo que juega de lateral derecho en Defensa y Justicia. Que tiene 26 años. Que jugó en Nacional de Montevideo. En Maldonado Fútbol Club, entre otros clubes. Y que está en el equipo de Varela. Sí. Fijate que Jorge Brito, el presidente de River. En los últimos días dijo que el equipo que se iban a reforzar con una o con dos caras nuevas. Y habló del puesto de lateral derecho después de la lesión de Santiago Simón que tiene para unos 35 días. Yo creo que a River no le faltan solamente dos jugadores. Para mí, por lo menos para mi gusto. Por lo menos, con esta temporada con mucha competencia. Le faltan el lateral derecho. Le falta un central. Le falta un cinco. Y un delantero al equipo. Pero bueno, River por ahora, según la dirigencia, va por los nombres. Si algo quería hacer River con respecto a la temporada pasada, era achicar un poco la cantidad de futbolistas que tenía. Tenía muchísimos jugadores. Que se quedaban diez futbolistas por partido afuera del banco, más o menos. Es cierto que se fueron jugadores que quizás no tenían rodaje. Pero antes había una sola competencia. Ahora, a partir de abril, se le viene la Copa Libertadores, obviamente la Copa de la Liga, la Copa Argentina, y las dos finales con estudiantes, Supercopa Argentina, con talleres, Supercompa Internacional, que se jugaría el 16 de junio en Miami, probablemente. Digo, esta es una temporada diferente porque antes le quedó muy largo el cierre del año a River. Yo entiendo, sí, pero me parece que algo que quería la dirigencia corregir es el problema que entendieron, le dejaron de abundancia, de misterio de sobrepoblación. Sí, pero ahí está esa situación. ¿Cuántas competencias tenés? Y después lo que te alarga o te achica el plantel es el rendimiento del equipo. Y ahora el equipo está flojo. Y también me parece que... Entonces eso potencia que vos tenés puesto. Hay futbolistas, pero no tenés garantía. El último partido fue bueno. Que van a buscar dar más lugar a los juveniles. Sí, pero todavía no. Pero el último partido fue con Central. Con Central. Ah, no, estaba hablando de la preparación. No, no, no. Con Central juego bien. Sí, no, yo vi poquito. No, ahora ustedes dicen estos amistosos. Claro. Resumen. Hice un golazo herrera. El otro día la figura, los veían con Pachuca la figura fue Armani. Armani. Sí, 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 resúmenes. Me mandan los resúmenes, veo un poquito. Ahora, ahora ya arrancamos con todo. Es más, hoy nos cual chel, sigo mañana, creo. Sí, por la Copa de la Liga. Inglaterra es lo mío. ¿Qué, qué, qué? Vi cada partido de Inglaterra. Ah, ¿vieron los partidos? Hubo un 3 a 2, 4 a 3, 8 a 8. Se mata, se mata. Bueno, ya Roch. Ay, ojalá. En la Copa de la Liga, no. Me gusta la Copa, me gusta la Copa de la Liga. Antes de ser aquí, voy a contarles esto. Dígame. Por mato. Bueno, ¿se acuerdan que en la previa de la final contra Central les dije de Michel Isanda con ganas de hacer debutar desde el inicio a Echeverry? Terminó jugando de titular el Diablito, su primer encuentro desde el arranque con la camiseta de River. Hoy, a cuatro días del debut de River en el campeonato argentino contra argentinos, les digo que el técnico está encantado con Franco Mastantuono. Para mí va a terminar yendo al banco el domingo, pero tengo la sensación de que aquí en el Monumental lo vamos a ver por primera vez en un partido oficial, jugando al menos un rato. Ese enganche tiene 16 años apenas. Mirá, te cuento algo. No solo le encanta al técnico la manera que tiene de encarar, de meter pases, la de fachatez con la que juega, sino la personalidad que tiene porque me cuentan que tanto en los amistosos que jugó, como en las prácticas, el pibe hasta se anima a dar indicaciones y a mostrar la personalidad que tiene. No pasa lo mismo todavía con Subiabre, a quien le ve muchas condiciones técnicas y que seguramente tendrá minutos en breve con la camiseta de River, pero la personalidad de Mastantuono se va. Dice que es incluso superior a la que tiene el Diablito Echeverry. Así que me parece que el domingo lo vamos a ver jugar al menos un ratito aquí frente a Argentina. Gracias por ver el video.